Ok, con esto vamos saludando a Luigi, Yamila, y Nicole, y la que manda mi compadre, Rita Hernández, la patrona, oye Robinson Arroyo, aquí está Gemini, y próximamente estaremos allá compadre, y escuche, Luis Huellar, y el Chamba, con el Gemini, el cantajeo, para conocer, cuando sea, Luis Huellar, y el Chamba, con el Gemini, el cantajeo, para conocer, cuando sea, Luis Huellar, compadre a tu grito, hasta más, échale Hoy recuerdo ya que tu me quise, que yo me alejara, porque yo fuera un chiste Era un pasatiempo, una sopa de letra, que era una piedra metida en tu chanqueta, que también que era tu sombra negra, en un pasatiempo, una sopa de letra, que era una piedra metida en tu chanqueta, que también que era tu sombra negra El mundo de vuelta, mi suerte, que también que yo me pulmigo y yo vendo pegado, hacia la vuelta, para conocer, Oye Jaron Bayuelo, la gente que siempre está con nosotros, Jaron Bayuelo, original Cartagena Oye Jaron Bayuelo, la gente que siempre está con nosotros, Jaron Bayuelo, la gente que siempre está con nosotros, Jaron Bayuelo, original Cartagena Oye Jaron Bayuelo, la gente que siempre está con nosotros, Jaron Bayuelo, la gente que siempre está con nosotros, Jaron Bayuelo, original Cartagena Oye Jaron Bayuelo, la gente que siempre está con nosotros, Jaron Bayuelo, la gente que siempre está con nosotros, Jaron Bayuelo, original Cartagena Oye Jaron Bayuelo, la大家 que siempre está con nosotros, Jaron Bayuelo, la gente que siempre está con nosotros, Jaron Bayuelo, le dicen amor por interés, esto es para mi hermana Yeti y Candelita Mi diosa coronada La tengo enamorada Mi diosa coronada Mamita, cállale Y ahora viene pidiendo calor Y ahora he estado Pidiendo cacao Buscando melada Mi primo Yome, la gente de la potencia La tengo, la tengo Que la tengo enamorada Mi diosa coronada Oye, Fernando Terán Y la gente de la Yumanji Ahí en Perucaísima Oye, cachaco Cachaco negro Ok Mi compadre Pipi Mi compadre Codio El perujero de moda Escúchelo y alcalo Ok, los que matan Los que matan Los pegadísimos en Caracas Mi compadre Randall El de la camionetica Vete Es Toto, ni vale Y mi compadre Botón El papá del Churri Oye, John Jairo Es Mezuka Y ahora me ando buscando a mí Porque ya yo me pulí Tú regresaste a ti Y seguimos el Pelucaís Y nos compadres muertos Ahí vamos con Dice Andri Y Dairi La chica Gemini Y me puede devolver Hasta más Y dice Gemini Y a gozarla Y yo salgo donata La tengo enamorada Mi compadre Saúl Rodríguez El consentido de éxito Y ahora viene pidiendo Con el Gemini el concierto Y ahora ha regresado Pidiendo cacao Buscándome el agua María Claudia Maricel Y Vicente Oye, mi compadre chico El hombre de la tienda Cartagena Para su día Solo tres Efectivo Y vale Igual que el Coco Y el Jairo Solo tres Y dice